Yo creo que a medida que fue creciendo el grupo y fuimos aprendiendo, no solo crecí con la voz, cada uno de los integrantes con su instrumento aprendió a tocar mejor las diferentes partes de las canciones, cada uno estamos al extremo. No te olvides que Queen tampoco era en vivo lo que era en un disco. Queen en un disco era pista sobre pista y después era muy duro escuchar a Queen en vivo porque había una cuestión que no se asemejaba con el disco. Esto es un tema, pero logramos, creo que, rescatar la esencia de lo que era Queen en vivo, la personalidad de cada uno de los integrantes y fue una especie de reconstrucción a nivel vocal, a nivel escénico. Y grababas y te escuchabas, ¿cómo funcionaba eso? Para ver la cuestión, a ver si me estoy pareciendo un poquito más. Sí, al principio, inclusive eso fue previo, antes de formar una banda de tributo, antes de, cuando estás en tu casa, siempre tratás de grabarte para ver cómo se escucha. Al principio, viste cómo es, todos los comienzos son duros y parece como que te odiás y parece que nunca vas a llegar a nada. Pero sí, obviamente que hubo grabaciones y, como te decía, recién empezamos a apostar todo sobre la banda y empezamos a invertir en la banda, de comprar un piano, de comprar escenografía, de comprar, de tener gente que nos diseña la ropa. Todo eso hizo crecer mucho al grupo y a la imagen del grupo. Inmediatamente ya, después de lo que te conté, que nos estrenamos, estrenamos nuestros conciertos afuera, tocando en el exterior, nada más y nada menos que en Inglaterra. Y a partir de ahí fue como que empezamos a tocar en todos lados. Era como que la cosa iba creciendo y parecía que no tenía techo. ¿Cómo fue el primer, hablaste de Inglaterra y hablamos de la Bizarra, ¿cómo fue el primer encuentro, la primera llegada de Dios a la Reina, cuando pusieron ese pie, después de haber ganado el concurso de Caber en Buenos Aires, ese primer concierto en Inglaterra? En Inglaterra. Fue increíble porque teníamos un julepe enorme, imagínate tocar para tantos ingleses y no sabíamos cómo iba a ser la recepción, básicamente. Y recuerdo que era uno de esos escenarios al aire libre, en donde está toda la gente parada, al lado del Pierger, que es al lado de la ribera de Liverpool. Es muy conocido el lugar, muy Beatle el lugar, y bueno, salimos y se volvieron locos, estallaban, cantaban todas las canciones de Queen. También hay un factor en donde tengamos en cuenta que hay pocas bandas tributos a Queen, porque a lo mejor bandas Beatles hay muchas, pero con Queen es difícil meterse. Y también a lo mejor supongo que les debe haber sorprendido que vengan unos argentinos o unos sudacas, unos latinos a ser de Queen.